Papelazos mediático-políticos como el nuevo... ¿Os acuerdan el síndrome de La Habana? El síndrome de los grillos que sonaban a lo lejos y que causaban graves males en el oído de los diplomáticos de Estados Unidos. Bueno, pues ya han encontrado la solución. Son los rusos. Qué raro, ¿no? Qué raro. ¿Cómo no van a ser los rusos? Después de todo lo que ha pasado y después de... Bueno, pues que ya han creado el enemigo gigantesco de Vladimir Putin, etc. Bueno, pues es el nuevo papelazo de los medios de comunicación. La cadena norteamericana CBS. La cadena que una vez fue rusa y ahora está ubicada en Letonia de Insider. Y la alemana The Spiegel, una revista con muchos años de trayectoria, han hecho una investigación periodística, a esto le llaman investigación, que sí, que dice que estos ataques acústicos de los diplomáticos estadounidenses en La Habana, que sí realmente que existieron. Y además, que hay un arma rusa. Ya no sé, ya no... Han aclarado ya todas las dudas que tenían. Ya no son los chinos, ya no es el propio gobierno cubano, que por supuesto nunca ha habido pruebas. Tenían que ser los rusos, que al final son los malos en todo esto, ¿no? El testimonio, un teniente coronel retirado del ejército de Estados Unidos, Greg Yvgrin. Además, hay que decir que el Departamento de Defensa de Estados Unidos, casualmente, ha denunciado que un empleado suyo que asistió a una cumbre de la OTAN el pasado año en Lituania, tiene también los mismos síntomas. Bueno, esto puede parecer gracioso, puede inducir a la risa... Teatro bufo, eso. Teatro bufo. Pero recordemos que este fue el argumento inicial para que Cuba hoy tenga una situación abrumadoramente crítica en el aspecto económico. Porque este fue el argumento del gobierno de Donald Trump, es decir, del malévolo Marco Rubio, para cerrar el consulado en La Habana, para dejar de emitir visas, para cerrar el grifo de la emigración legal a Estados Unidos y para empezar a desarrollar toda una política de asfixia económica con 243 medidas. Este fue el argumento. Y curiosamente, ni CBS, ni The Insider, ni The Spiegel, ninguno, y tampoco el resto de medios que ahora están diciendo que parece ser que sí que fueron los rusos, todos estos medios, ninguno se acuerda de que detrás de este lamentable invento está el sufrimiento del pueblo cubano. No, porque no le interesan al pueblo, José. En realidad, cuando uno analiza y no hace falta ser un iluminado, un doctor en ciencias políticas, que bueno, también es importante el aporte, los que son dignos, los que son honestos, aportan mucho. Pero lo cierto es que todo esto tiene que exponerse con la realidad con la cual está presente en la vida del pueblo cubano. Es decir, que toda esta patraña, todo este teatro, todo esto es un teatro, parece mentira, parece mentira que hay personas que se lo creen. Y medios de comunicación que lo toman en serio. Sí, sí, pero es una falta de respeto total a las personas, a los seres humanos, los pueblos y a sus lectores, a las personas que están apegadas a este tipo de narrativa, a este tipo de periodismo que es el neoperiodismo. Realmente, esto no es periodismo. Esto, bueno, sencillamente es un teatro bufo y de la peor factura. De la peor factura. Y entonces, ahí vemos cómo los medios al servicio del imperialismo tienen que buscar siempre un enemigo. Tienen que buscar un enemigo para poder mantener, engrasar esa maquinaria de guerra que no cesa. Que han obtenido y siguen obteniendo inmensos beneficios económicos, miles de millones de dólares. Y entonces, pero para eso tienen que tener a personas, digamos, hablan de adoctrinamiento, ¿no? Bueno, esto es una forma de adoctrinamiento. Siempre que, cuando hablan de eso, no, que Cuba, que la gente está adoctrinada. Pero ellos adoctrinan, pretenden adoctrinar a toda una sociedad entera, a una comunidad entera, al mundo. Incluso, con este tipo de cosas que uno dice, pero esta gente son, ¿qué nivel tienen a los rusos? Entonces, claro, buscando el momento, ¿no? De forma ventajista, de forma, el momento es que Rusia es el agresor, Putin, el miedo a Putin, el miedo a Rusia también está incluido ahí. El miedo que la gente, para que condenen y justifiquen cualquier tropería, cualquier escalada militar bélica en lo que está ocurriendo en Ucrania. Entonces, todo está relacionado. Y crean esto, ahora resulta que los rusos, el tema de los... Están disparando con la armazónica. Pero la cuestión es que no se probó en ningún momento, se probó, y eso que estuvieron ahí, ya no solo especialistas cubanos, sino también de los Estados Unidos, hicieron una... No se probó, no existió ningún ataque sónico, que si los grillos, que si... Pero es que parece, de broma, una broma, pero bastante pesada y bastante estúpida. Bueno, el periodista cubano Randy Alonso dice, Fue necesario estremecer a una opinión pública estadounidense que había visto con buenos ojos mayoritariamente el cambio de política hacia Cuba de la agresión descarnada a la seducción aplicada por Barack Obama en su segundo mandato. Y entonces Donald Trump tuvo que echar mano de esto, de unos ataques a sus diplomáticos, a los visitantes estadounidenses, y a partir de ahí empezar a montar una política de vuelta a la agresión descarnada. Que hoy, las consecuencias las vemos ahora, junto con la pandemia y la guerra de Ucrania y las consecuencias económicas de los conflictos, en todo ese conjunto, hoy tenemos la situación de desabastecimiento en Cuba. Recordemos que los estudios de la Academia de Ciencias de Cuba, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, publicados en The Journal of the American Medical Association, dijeron que no había prueba de ningún tipo de arma de ninguna clase.